Esta imagen, Disney World abriendo sus puertas en Orlando, Florida, este fin de semana, chocaba con otra realidad poco mágica. El Estado saludaba el mayor récord de casos de coronavirus en un día, más que Nueva York en lo peor de la pandemia. Con dos diferencias, la mortalidad y la proporción de positivos en los test es muy inferior. Pero preocupa esto, la convención republicana está prevista el mes que viene en Jacksonville, una de las ciudades más afectadas. En casi todo el llamado cinturón del sol de Estados Unidos, siguen subiendo los casos, las muertes y las hospitalizaciones. No puedo respirar, dice Juana, ingresada en Texas junto a su marido. Su hija de 35 años ha muerto de coronavirus. Las UCI están al borde de la saturación en gran parte del Estado. Luisiana vuelve a ser castigada por el virus y cierra bares. En Atlanta reinstauran la orden de estar en casa. No creo que tengamos que cerrarlo todo, dicen desde el gabinete de crisis de la Casa Blanca. Y mientras este verano se ceba con el sur, buenas noticias en el que fue el epicentro de la pandemia durante la primavera. La ciudad de Nueva York por primera vez no registra muertes ni probables ni confirmadas de COVID-19. Sigue siendo, sin embargo, la ciudad con mayor mortalidad. Más de 23.000 víctimas en cuatro meses.